Ya, empezamos a grabar entonces. ¿Cómo están? Muy bien. Súper jueves. Yo creo que nunca habían tenido tantas clases de hidrología en un solo día, ¿cierto? Claro, desde ahora en adelante, las auxiliares decidimos moverlas a los jueves, ¿ya? Porque varios tenían topo de horario los miércoles de 10 a 12, ¿sí? Así que van a tener una clase auxiliar con Eduardo desde las 4 de la tarde. ¿Ya? ¿Sí? ¿Perdón? A ver, ya entonces, creo que esto ya está grabando. ¿Debería estar grabando? Sí, sí, está grabando, efectivamente. Ya. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ya, súper. Chicos, antes de partir con la clase, pero obviamente tal, quería recordarles que existe esta plataforma que se llama Mendeley. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con ella. ¿Sí? Así es como se ve Mendeley. ¿Hay algunos de ustedes que la hayan utilizado, que quieran compartir alguna impresión? ¿Sí? Yo traté de usarla, pero me la ganó. Yo sabía que era como un lector de PDF, o sea, terminó ocupando como un simple lector de PDF, pero sabía que uno podía exportar las citas, pero no sé cómo. Y igual lo ocupó solo para las citas. Solo para las citas. Pero en realidad les facilita harto la pega. Ya, yo les quiero contar un poquito a quienes no la han utilizado. Mendeley es una aplicación gratuita, es justo por ahí una televisión, un televisor. ¿Alguien, por favor, podría meter el micrófono o apagar el televisor? Ya, muchas gracias. Ahí sí, ya, muchas gracias. Chicos, la gracia de Mendeley es que ustedes pueden crear una cuenta y pueden ir guardando sus artículos en una nube. Creo que la cuenta básica les permite a ustedes almacenar hasta 2 gigabytes, ¿ya? De artículos. Entonces, ustedes almacenan todos sus papers en la nube y además pueden instalar la aplicación en su computador y ordenar sus artículos de acuerdo a temáticas, ¿ya? Ustedes acá pueden ver que yo tengo hartas carpetas, ¿sí? Sobre distintos temas. La verdad es que la mayoría son de hidrología, cambio climático. Asimilación de datos. Tengo esta paper sobre educación, medio ambiente, forzantes, intervención humana, etcétera, ¿ya? Como les contaba, la gracia que tiene una plataforma como Mendeley, en primer lugar, tiene que ver con la visualización de los artículos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo abierto un paper sobre el CMAP6, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar sobre el Model Intercomparison Project o Climate Model Intercomparison Project, que contiene todas estas familias de modelos que se utilizan para hacer proyecciones climáticas. Chicos, todavía se escucha un televisor. Por favor, si alguien lo puede mutear, sería genial. Ahí sí, gracias. Bueno, como les contaba, la primera ventaja que tiene Mendeley es que ustedes, bueno, pueden visualizar, leer en línea, ¿ya? De hecho, pueden hacer, no sé, highlight el texto, ¿ya? Escribir anotaciones, ¿ya? Yo creo que lejos, lejos, lo más poderoso que tiene Mendeley tiene que ver con el manejo de citas, de citas y referencias bibliográficas, ¿ya? Por ejemplo, todos pueden ver el documento de Word que tengo abierto, ¿sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí se puede. Súper. Por ejemplo, acá, bueno, yo he estado trabajando en estos días de encierro en una propuesta para un proyecto con de citas, ¿ya? Y el manejo de citas y referencias bibliográficas puede ser súper tedioso porque dependiendo de a dónde ustedes quieran mandar cierto artículo o cuando ustedes escriban sus memorias o tesis, hay ciertos estándares o formatos requeridos, ¿ya? Y ustedes se pueden ahorrar toda esa pega que es bastante tediosa si la hacen manualmente con una plataforma como Mendeley, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes utilizan Word, ustedes pueden ir acá a Mendeley, a Tools, ¿sí? Y hacer clic en Install MS Word Plugin. En este caso me aparece Uninstall porque yo ya tengo instalado el Word Plugin, ¿sí? Entonces, si no lo tienen instalado, acá va a aparecer Install Word Plugin. Usted hace clic y se va a instalar esta especie de conector de referencias con Mendeley, ¿sí? Y ustedes van a poder ver, cuando abran Word, en la sección de referencias, van a ver todo este menú. Fíjense, tengo distintas operaciones, botones para distintas operaciones, ¿ya? Insert or Edit Citation, Merge Citations, Insert Bibliography, Open Mendeley, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente ustedes están escribiendo, no sé, Juanito estudió el cambio climático en China, que es un lugar que está bastante de moda hoy. Y ustedes eventualmente necesitan respaldar con alguna referencia bibliográfica esa parte de la historia, ¿sí? Entonces ustedes van, apretan clic en Insert or Edit Citation, ¿ya? Y, está un poco lenta esta cosa, ya, y ahí va a aparecer un menú donde ustedes pueden escoger qué artículos sustentan esa oración, ¿sí? Entonces yo puedo buscar, no sé, algún paper de Wood, no sé, voy a insertar cualquier cosa, esto es solamente para objetivos de ilustración, ¿sí? Apretan OK. OK. Esta cuestión parece un Atari, está súper lento. Bueno, en algún momento se va a generar la cita, ¿será por el número de participantes que tenemos, por las cámaras o no? Lo que yo tengo entendido, igual las cámaras ponen lento la cosa. Ya, chicos, entonces, desactivemos las cámaras, les parece hasta el final de la clase, ¿sí? ¿Sí? Por favor. Yo también... ¿Se sigue escuchando igual ahí o no? Sí, se escucha súper bien, ¿ya? Y ahí apareció, ¡tarán! Juanito estudió el cambio climático en China, ¿ya? Entonces, si se fijan, apareció inmediatamente la cita en el formato que yo tengo especificado que es para las revistas Hydrological Processes, ¿ya? Y si yo me voy a la sección de referencias, ¿sí? Acá aparecen todas las referencias de todos los artículos que ustedes ya insertaron en su texto, ¿sí? Incluyendo el ejemplo que nosotros acabamos de ver que son los artículos de Maurer y de Gullman, ¿ya? Entonces yo me voy a ir acá, a la M, a la N, a la N, y acá apareció el artículo de Maurer, ¿sí? Y algo que en realidad es súper poderoso de esta herramienta es que yo puedo cambiar el formato de la revista y me puedo ir, por ejemplo, a Juno a los Hydro Meteorology y si se fijan, el computador está pensando en algún momento esto va a cambiar. Chicos, todavía se escucha un televisor. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahí. ¿Se fijaron que cambió el formato de las referencias? ¿Sí? Entonces, en el caso de memorias y tesis, creo que el formato que a ustedes se les pide es el de la app, ¿ya? Y ese también ustedes lo pueden cargar en Mendeley. Creo que eso está en Tools, InstalWeb Importer. Creo que es tres o no. No, la gente. Creo que es en... A ver si me voy a librería. Bueno, en alguna parte está la opción por la cual ustedes pueden buscar otra y pueden instalar otros formatos de referencias bibliográficas, ¿ya? Bueno, así que se los voy a dejar ahí para que ustedes empiecen a jugar con Mendeley. Y en realidad esto les va a ser súper útil para cualquier informe que ustedes tengan que escribir, o bueno, en el caso particular de este curso, cuando estén escribiendo alguna tarea o cuando estén participando, cuando estén generando los informes de los proyectos semestrales, sí o sí van a tener que citar, ¿ya? De hecho, en la primera entrega ustedes tienen que plantear una pregunta que quieran resolver y esa pregunta obviamente tiene que estar basada en la literatura, ¿ya? Entonces van a tener que citar y por eso en realidad les mostraré esta herramienta, ¿ya? Para que la descarguen, se empiecen a familiarizar con ella, ya sea en Word o en LaTeX, también ustedes pueden utilizarla en LaTeX, ¿sí? Eso. ¿Preguntas antes de pasar a la clase de Propiamente Tal? Yo no sé cómo se hace, porque hay ciertas referencias que a uno le piden, no sé, el número de página, por ejemplo. Entonces, si es que simplemente inserto el texto, ¿yo puedo como escoger el número de página y la misma aplicación? Eso, a ver. Vamos a ver. No, este no es el documento de Word que les quería mostrar. ¿Tú dices, Mijal, citar específicamente un número de página? Sí, porque en alguna he visto que se piden de referencia, no sé, citar explícitamente la página o el párrafo en el que sale. O una figura, ¿cierto? O una tabla. Algo que tú podrías hacer es, por ejemplo, mira, suponte que yo me quiero referir a la figura 1 de este artículo, ¿sí? Entonces, tú te vas acá a prefijo y puedes anotar sí, en one, sí, in, y apretas ok, chicos, perdón por ser tan majadero, todavía se escucha un teléfono. ¿Lo escuchan o no? No sé, el único que lo escuchan. Sí, pero profe, acuérdese que puede mutear a todos. Ah, ¿los puedo mutear a todos? ¡Oh! Tengo superpoderes. Ya, cuando termine el ejemplo, los muteo. Ahí desapareció nuevamente. Creo que no es una tele, es como la reverberación de... ¿Alguien debe estar con paladar? Sí. Ah. ¿En audífono? Pues, sí, eh, Mijal, ¿viste? ¿Se ven? Sí. ¿No lo ven? Eso. Ah, ya va. Sí, es re simple. Ok. Súper, eh, ya. Ok, entonces vamos nuevamente a la clase. Ok, ¿todos pueden ver el PowerPoint? Sí. Sí. Bien. Ya. La clase pasada, esto me lo voy a acertar porque ya lo estuvimos, hablamos sobre la línea del tiempo, de los modelos hidrológicos, muchos modelos, creo que nos quedamos discutiendo un poco sobre esta figura, ¿ya? Que en el fondo ilustra el continuo, ¿sí? De, eh, el continuo, de cómo se mueven todos los modelos hidrológicos dentro de dos ejes. Uno, que tiene que ver con la complejidad espacial, eh, y otro que tiene que ver con la complejidad desde el punto de vista de procesos, ¿sí? Eh, también la clase pasada, uno de sus compañeros me preguntó que, ¿cuándo uno podía decir que un modelo era semidistribuido, ¿sí? Eh, porque por una parte están los modelos espacialmente concentrados, y por otra parte están los modelos espacialmente distribuidos, ya que es cuando nosotros discretizamos, eh, una unidad, eh, un sistema que queremos modelar en, eh, distintas unidades, ¿sí? Y en general, eh, la literatura es súper ambigua respecto a cuando un modelo pasa de ser, eh, semidistribuido a distribuido, ¿sí? Eh, eh, a ver, ¿dónde está la pizarra? NewShare Whiteboard. Este es un ejemplo que, eh, ayer, este es un ejemplo que le da a un compañero ayer durante el horario de consulta, supongamos que tenemos una cuenca, todos vean la pizarra, ¿cierto? Eh, bien. Sí, sí. Ya, todos tenemos, eh, supongamos que tenemos este sistema, tengo una cuenca, ¿sí? Eh, y, bueno, eventualmente yo quiero modelarla, ¿sí? Eh, ya sabemos que esta cuenca tiene estímulos, ¿sí? Siendo, eh, bueno, el estímulo primordial de la precipitación, ¿sí? Tiene una respuesta de salida, eh, y, obviamente hay varios flujos dando vuelta hasta la evocotranspiración y después otros procesos internos que están ocurriendo dentro de mi sistema. Entonces, eh, nosotros hablamos de un modelo espacialmente concentrado y la clase de hoy vamos a hablar de esto, eh, sobre taxonomía de modelos, eh, si es que leyeron o si están leyendo el paper de, eh, el quiz número uno, eh, básicamente vamos a hablar de ese paper, ¿ya? Así que, esta clase es una oportunidad para complementar eh, y discutir las ideas que ahí se exponen, ¿ya? Los módulos espacialmente concentrados tratan esta cuenca básicamente como si fuese un punto en el espacio o una cajita, ¿sí? Entonces, eh, la idealización que nosotros vemos es de este tipo, ¿ya? Entonces, tengo un sistema donde hay almacenamientos, donde hay eh, un, estímulos, ¿ya? Que el estímulo por excelencia son las forzantes meteorológicas, y ahí entramos chicos en el terreno de lo que es la semántica, ¿sí? Tenemos estímulos, tenemos una condición inicial, ¿sí? Tenemos parámetros que están representados por la letra teta, donde los parámetros son los coeficientes en las ecuaciones de mi modelo, y finalmente tenemos flujos que vamos a representar por la letra y, ¿sí? Entonces, los modelos concentrados básicamente consideran mi unidad como una única unidad espacial, ¿ya? Ahora, los modelos hidrológicos distribuidos lo que hacen es discretizar este sistema en subunidades, ¿sí? Y entonces, ahí entra el dilema, ¿ya? Primero, ¿cómo discretizar para representar este sistema en subunidades que, en el fondo, refleje la heterogeneidad de lo que está pasando dentro de una cuenca en términos de procesos físicos? Y también está la pregunta, ok, ¿cuándo este modelo es semidistribuido y cuándo pasa de ser semidistribuido a distribuido? ¿Ya? Como les contaba, no existe una definición formal respecto a qué es un modelo semidistribuido, ¿ya? Quizá la definición más general es que un modelo deja de ser o puede ser semidistribuido cuando deja de ser concentrado, ¿sí? Un ejemplo vendría a ser el uso de bandas de elevación, ¿sí? Entonces, acá vemos bandas de elevación, ¿sí? ¿Y para qué nos podrían servir a nosotros las bandas de elevación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué yo querría discretizar un sistema hidrológico en bandas de elevación? ¿Que la nieve se puede distribuir según la elevación? Exactamente. Bien, como decía Jerónimo, existen gradientes térmicos que son súper importantes, o sea, que no podemos ignorar especialmente si nosotros estamos estudiando zonas de montaña, ¿sí? Entonces, esa transición, ¿ya? De tener un sistema único, ¿ya? Concentrado en el espacio, a bandas de elevación, ya nos permite hacer la transición a semidistribuido y ustedes se van a encontrar en la literatura descripciones de modelos conceptuales con bandas de elevación donde se dice que los modelos son semidistribuidos, ¿ya? O otro ejemplo, ¿ya? Vendría a ser, acá tengo una cuenquita, ¿sí? Donde eventualmente yo podría discretizar mi dominio en subcuencas, ¿sí? Entonces, esto quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, la discretización espacial de un sistema hidrológico en subcuenca, ustedes se pueden encontrar en literatura autores diciendo que el modelo es semidistribuido o distribuido, ¿sí? Entonces, existe bastante ambigüedad al respecto, ¿ya? Ok, entonces, vamos a volver a Powerpoint. También hablamos que si nosotros indagamos dentro de lo que es la complejidad espacial, uno puede encontrar que el sistema yo eventualmente lo puedo hacer tan complejo como yo quiera desde el punto de vista espacial, ¿sí? Entonces, todos los modelos se mueven dentro de dos ejes de complejidad espacial, ¿ya? La complejidad horizontal y por otra parte la complejidad vertical, ¿sí? La clase pasada nosotros hablamos que un clásico ejemplo de complejidad vertical tiene que ver con la columna de suelo, ¿sí? La columna de suelo típicamente los modelos las representan como cajitas con distintas capas, ¿ya? Donde tenemos flujos verticales de humedad, ¿sí? Y a veces los modelos consideran que en la vertical nosotros tenemos manto de nieve, ¿sí? Perdón lo amorfo de mi manto de nieve, pero espero que se entienda la idea, y también árboles, ¿ya? O también dentro de lo que es la complejidad vertical uno podría considerar la existencia de algún acuífero no confinado, ¿cierto? Desde donde se genera el flujo base, ¿sí? Y dentro de lo que es la complejidad horizontal eso principalmente está relacionado a la conectividad que puede existir entre distintas unidades de modelación. Ejemplo, si yo tengo otra unidad, aguas arriba, ¿sí? Desde donde existe una transferencia de flujos y esa transferencia es lateral, ¿sí? A eso nos referimos con complejidad horizontal, ¿ya? muchos modelos no tienen esta componente que indico acá, estos flujos horizontales, ¿ya? Y otros sí, ¿ya? Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando ustedes escogen un modelo hidrológico para resolver cierto problema. Ya, los modelos, hablamos también de los tipos de clasificación que ustedes se pueden encontrar, ¿ya? Por una parte está la simplificación espacial, por otra parte está cómo nosotros simplificamos un sistema, también tenemos clasificaciones relacionadas con la arquitectura de los modelos y también respecto a la estrategia de refinamiento, básicamente la filosofía misma de modelación, ¿ya? Que puede ser top down o bottom up. Chicos, como les contaba, modelos concentrados simplemente representan todo lo que pasa en el dominio como una única entidad, ¿ya? Entonces, el modelo concentrado lo que va a hacer es simplemente entregarnos una respuesta a gran escala que resulta de heterogeneidades a escalas pequeñas, ¿ya? Entonces, yo creo que este diagrama refleja bastante bien el espíritu, mucho más que mis dibujos poliamorfos, ¿ya? Donde tenemos, en primer lugar, un sistema, ¿ya? Que está idealizado desde una manera concentrada, ¿ya? y por otra parte, el sistema, ¿qué pasa si ese sistema nosotros lo discretizamos como una grilla, ¿sí? Básicamente con rectangulitos. Y por otra parte están los modelos distribuidos, ¿sí? Donde, en ese caso, a nosotros nos va a interesar representar explícitamente la heterogeneidad natural dentro de el dominio que a nosotros nos interesa modelar, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos distintas alternativas para considerar esa heterogeneidad, ¿ya? Eventualmente, a nosotros nos podría interesar solamente representar la heterogeneidad en la meteorología, en las forzantes meteorológicas. Chicos, ejemplos de forzantes meteorológicas. ¿Alguien se le ocurre? Espera, temperatura, precipitación, ¿sí? ¿Humedad, no? ¿Perdón? ¿Radiación? Radiación, sí, radiación de onda corta, onda larga, ¿sí? ¿Más ejemplos? ¿Humedad? Temperatura. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, Felipe? Por ahí dijeron humedad, contenido de humedad del aire, ¿cierto? Humedad relativa. ¿Velocidad del viento? Velocidad del viento, súper bien, dirección del viento, ¿sí? Básicamente, todo lo que representa, todo lo que representa estímulos, estímulos desde el punto de vista de agua y energía, y que producen una respuesta en un sistema, ¿sí? Entonces, la clase pasada hablamos de esto, de semánticas, de algunos conceptos claves con los cuales ustedes se van a estar familiarizando a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, voy a hacer una lista acá, forzantes, meteorológicas, estructura del modelo, estructura de un modelo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda que era la estructura de un modelo? Alguien se quiere... ¿Alguien se quiere...? ¿Alguien se quiere...? Exactamente, ¿sí? La estructura del modelo básicamente es el conjunto de ecuaciones que representan la conservación de masa o energía en distintos volúmenes de control más chiquititos, ¿sí? Entonces, también hablamos de parametrizaciones. ¿Alguien se acuerda que era una parametrización? Yo no. ¿No? Parametrizaciones eran básicamente las ecuaciones que nosotros utilizábamos para los distintos flujos, ¿sí? Ejemplos de flujos, y ese es otro concepto. Flujos, infiltración, todos los flujos de vapor transpirativo, el derretimiento, ¿ya? Todo lo que sea o todo lo que tenga unidades de longitud o de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Y variables de estados. Ejemplos de variables de estados. ¿Y almacenamientos? Claro, todo lo que tiene que ver con almacenamientos de agua o energía, ¿ya? Ejemplos concretos el manto de nieve. Claro, el equivalente en agua de nieve, ¿sí? Eso. Humedad del suelo, la cantidad de agua almacenada en la vegetación, y también teníamos estados asociados a la termodinámica, ¿ya? Como por ejemplo la temperatura del suelo o la temperatura del manto de nieve, ¿sí? Bueno, y finalmente los parámetros, ¿ya? Que son los coeficientes en nuestras ecuaciones. y ahora volvemos a... Ya, ¿todos bien? ¿Ven la presentación de nuevo, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Bueno, entonces yo puedo distribuir un modelo de tres formas, ¿sí? Eventualmente yo podría mantener los valores de parámetros contantes en el espacio y distribuir las forzantes meteorológicas, ¿sí? Por ejemplo, todos los ejemplos que ustedes nombraron, precipitación, temperatura, humedad relativa, etcétera, ¿sí? Y eso, bueno, también el número de forzantes meteorológicas que ustedes van a distribuir en el espacio también va a depender de la complejidad del modelo, ¿sí? Porque no todos los modelos requieren información tan detallada, ¿sí? Otra forma de distribuir información es manteniendo forzantes meteorológicas constantes y parámetros variables en el espacio, ¿ya? Eso puede suceder en el caso de que estemos modelando una micro cuenca, ¿ya? No sé, una unidad que no supere, una cuenca piloto que no supere un kilómetro cuadrado, ¿sí? Y donde sepamos que las condiciones meteorológicas son más o menos constantes en el espacio, pero que nosotros sepamos que existe, por ejemplo, una variabilidad súper grande en lo que es la cobertura vegetal, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros vamos a querer una configuración del tipo 2i. Bien. Y, bueno, si nuestro sistema es altamente variable desde el punto de vista de los fenómenos meteorológicos y también desde el punto de vista de la heterogeneidad física, nosotros vamos a querer contribuir en el espacio tanto parámetros como forzantes meteorológicos, ¿sí? ¿Profe? Dígame. Que entonces no sería tan difícil, o sea, es que este es un modelo distribuido donde alguna variable es constante en el espacio, por así decir, podemos definir el semi-distribuido como que no existe esa continuidad nomás, ¿o no? Digo, no sería tan complejo que sería más fácil definir el semi-distribuido como por contradicción distribuida, ¿no? ¿Cómo por contradicción como eso? Que en el modelo distribuido como veíamos recién en la presentación, se da de que algún conjunto de variables son constantes en todo el espacio que tenemos y en el semi-distribuido cambia y no existe ese conjunto de variables constante en todo el espacio. Claro. Pero así decirlo. Entonces es más fácil ver como lo que no es distribuido es semi-distribuido en vez de definir el semi-distribuido al otro lado. Claro, o tú podrías, o lo que no es concentrado ya pasa a ser semi-distribuido. Eso. Claro, sí, súper buen punto, Mirjal. Mira, respecto a lo que es un modelo concentrado no existe ni en la literatura. O sea, si tu cuenca es un punto en el espacio y es una cajita, tu modelo es concentrado y se acaba. ¿Ya? Ahora, cuando tú ya empiezas a considerar cualquier tipo de discretización espacial, tú ya rompes eso y pasas a la barrera de lo que se ha distribuido y distribuido. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Ok. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Escuché al profe por ahí, ¿no? No. Ok. Chicos, otra clasificación de modelos distribuidos y esto también es un tema que se toca en el artículo. Modelos distribuidos integrales ¿Ya? Se refieren a columnas simplemente unidimensionales. ¿Ya? Una columna unidimensional a grosso modo ¿Ya? Vendría a ser algo como lo que les dibujaba recién. La cajita donde acá tengo estímulos que son las forzantes meteorológicas y donde se genera una respuesta. ¿Sí? Correntidad superficial. Pantalla. ¿Perdón? Que no se ve su pantalla. Ah, no se ve la pantalla. Ok. O sea, al menos yo no sé si los demás lo ven. Ya, gracias María. No, no, ya. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bien, gracias. José, modelos distribuidos integrales. Oye, encuentro genial que esto tenga un lápiz. ¿Alguno de ustedes está haciendo clases o ha hecho clases con Zoom? No. No. Nadie. Ok. Voy a pedir tips, pero bueno. Bueno, modelo distribuido integral es básicamente columna unidimensional. Que todos los flujos de agua y de energía se dan en la vertical. ¿Sí? Entonces, Todini cuando introdujo esa descripción se refería básicamente a esto. ¿Ya? Y bueno, eventualmente acá en la superficie se genera escorrentidad superficial. ¿Ya? Y también se puede generar un flujo base o simplemente algunos modelos ni siquiera consideran que se genera un flujo base lateral, sino que se genera no sé, alguna especie de escorrentía de descarga. ¿Sí? Así como otros modelos además consideran la generación de flujo intermedio. ¿Sí? Creo que eso también hablamos la clase pasada, que no todos los modelos generan todos los tipos de escorrentía. ¿Ya? porque simplemente algunos sistemas hidrológicos no los tienen. ¿Ya? Y eso, chicos, lo van a notar cuando lean el paper número 2 de este curso. ¿Ya? Y por otra parte están los modelos distribuidos diferenciales donde se considera conectividad lateral. ¿Ya? Ya sea de agua, de energía o de solutos. Y algo que es súper importante es que al final un modelo distribuido no es más que juntar muchos modelos concentrados. ¿Se entiende o no? Entonces, volviendo a el ejemplo que le estaba mostrando en la pizarra. ¿Ya? En este ejemplo que es súper simple, nosotros tenemos un sistema de modelación y tenemos tres subcuencas. ¿Cierto? Entonces, lo que el modelo hidrológico va a hacer al estar implementado de manera distribuida es resolver en cada una de estas unidades 1, 2, 3, todas las ecuaciones de conservación de masa. ¿Sí? Y al final las va a integrar de alguna forma para generar una respuesta general a la salida del sistema. ¿Se entiende o no? Entonces, al final, este modelo que es distribuido y que tiene tres unidades de modelación va a resolver la hidrología en cada una de estas subcuencas y eventualmente integrarla para generar la respuesta de salida del sistema. ¿Sí? A eso se refiere la afirmación de que un modelo distribuido no es más que la integración de muchas unidades concentradas. ¿Sí? Ok. Vuelta al PowerPoint. Ejemplo. Oh, me encanta este ejemplo. Esta es una cuenca experimental de Reynolds Creek Catchment que se encuentra al oeste de Estados Unidos. ¿Ya? Y en esta cuenca ha estado operando por décadas principalmente para estudiar procesos relacionados con el manto unidad. ¿Ya? Entonces, una cuenca súper chora que está súper bien instrumentada. Si ustedes buscan en la literatura Reynolds Mountain Heath en Idaho se van a encontrar decenas, si es que no, cientos de papers documentando estudios hidrológicos. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos ejemplos de cómo yo podría discretizar una cuenca para transformar un modelo concentrado a un modelo distribuido. ¿Ya? El ejemplo clásico que les mostraba anteriormente es el de las bandas de elevación. ¿Ya? Que, bueno, como Jerónimo decía, eventualmente a mí me va a importar bastante considerando que existe un gradiente térmico que va a determinar el proceso de acumulación y posteriormente el derretimiento de nieve. ¿Sí? Pero por otra parte, yo también podría discretizar mi sistema hidrológico con unidades de vegetación. ¿Sí? O eventualmente usted podría combinar las dos, podría superponer los mapas tanto de bandas de elevación como de tipos de vegetación para resolver explícitamente las heterogeneidades que están sucediendo en este sistema. ¿Ya? Ya, chicos, el otro tipo de clasificación de, hasta ahí chicos, ¿hay preguntas o comentarios o impresiones? No, nada. No, nada. Creo que esto ya se lo he preguntado por lo menos 20 veces quienes acá han trabajado con modelos hidrológicos. Ha llegado un par de personas nuevas a la clase. Diego, Jerónimo, no sé si ustedes han trabajado o Geraldine se han topado con modelos hidrológicos en sus prácticas o han tenido que analizar resultados de modelos hidrológicos y se habían planteado estas interrogantes. A mí me ha tocado trabajar con los datos de BIC, del balance hídrico. Ya. Pero no entrar al propio modelo en sí, porque al final como que están los resultados donde la vejía no. Claro, no te ha tocado entrar a la matrix. Ya, y el resto de la clase, ¿hay alguno que haya trabajado con modelos hidrológicos con resultados de modelos? Yo, en la práctica, trabajé con los resultados de varios reanálisis, pero tampoco estuve trabajando en el modelo mismo. De hecho, a mí me pedían que definiera la cuenca para ellos después correr el modelo, pero no me tocó trabajar en meterme al modelo. Ah, ya, súper. Tú estabas en Meteodato trabajando con el Tuqui, ¿cierto? Sí, con el Tuqui. Sí, bien. Claro, pues Meteodata se dedican a hacer pronósticos hidrológicos, tengo entendido, ¿cierto? Sí, o sea, hacen metrológicos sobre todo, pero también tienen ahí un área de hidrología. Ya. Están haciendo pronósticos de caudales para el coordinador eléctrico nacional. Ya, súper, súper choro. Bueno, más adelante en el curso vamos a hablar de aplicaciones de pronóstico, bueno, más hacia el final del curso y también sobre proyecciones de cambio hidrológico, ¿sí? Para que vean esto un poco más aterrizado. Y antes de seguir, ¿alguien tiene, aprovechando que estamos hablando de taxonomía de modelos, ¿alguien tiene algunas impresiones respecto al paper número uno? Por favor, no digan que nadie lo ha leído. No, profe, lo que yo he leído hasta ahora me llamó la atención que de repente uno con un modelo puede llegar a buenos resultados pero por razones incorrectas. Ah, por razones equivocadas, sí. ¿Cómo uno puede trabajar con eso o con esa incertidumbre? Con esa incertidumbre es complicado, mira, ¿sabes? Hay un problema fundamental, Nico, y ahí paré un poco de compartir pantalla para poder instalar esto. Yo siento que en general, prácticamente, bueno, hasta hace algunas pocas décadas, se está instalando una cultura en la cual nosotros intentamos hacer una evaluación más exhaustiva de los modelos. Y esto lo vamos a ver en un par de semanas más cuando empecemos a hablar sobre evaluación de modelos hidrológicos, ya que acerco las salidas del modelo típicamente, durante décadas, lo típico que se hacía era calcular un coeficiente de determinación, un porcentaje de c, un coeficiente de narsal, que básicamente lo que ustedes tienen que hacer para su tarea 1, ¿ya? no sé si alguno de ustedes ha empezado con la tarea 1, pero lo que se les pide es hacer un ejercicio estándar que se ha hecho en modelación por décadas, ¿sí? Que va a ser gráficos de dispersión, gráficos de series de tiempo, calcular estadísticos básicos, pero no necesariamente va a ser una evaluación orientada a obtener las razones correctas, o sea, obtener las respuestas correctas por las razones correctas, ¿sí? Entonces, eso, o sea, hay que evaluar más exhaustivamente los modelos y no solamente con observaciones de caudal, o sea, ahora tenemos un montón de fuentes de información que vienen, por ejemplo, de productos de percepción remota, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 cuando hablemos de observaciones en hidrología, ¿qué tipo de observaciones tenemos? ¿ya? Aparte de toda la meteorología que nosotros utilizamos para forzar simulaciones hidrológicas, ¿ya? ¿Cómo nosotros verificamos que un modelo lo hace bien, ¿ya? Entonces, para eso tenemos, aparte de caudal, ¿ya? En algunas cuencas tenemos sensores de humedad del suelo, sensores de profundidad de nieve, y tenemos productos de percepción remota, ¿ya? Como por ejemplo generados por LIDAR, ¿ya? Con tecnología LIDAR, ¿se acuerdan de Hidrología 1 que alguna vez en las clases de nieve hablamos del Arturito? ¿Una vez se acuerda del Arturito? Esa clase pasó por sus vidas como si nada. Nada extraordinario, ¿no? El Arturito lo vamos a ver en un par de clases más, ¿sí? La venganza de Arturito. De hecho, en Hidrología de nieve seguramente el profe Miguel o el profe James les van a hablar también sobre LIDAR, ¿ya? que es una técnica de percepción remota en la cual yo puedo obtener muchos datos distribuidos en el espacio para después verificar mi modelo, ¿sí? Y también están todos los productos satelitales, ¿ya? Pero bueno, ya no me quería alargar más con eso porque en realidad les podría dar la lata horas y horas y horas y tengo que terminar de ver taxonomía de modelos. Pero se entiende el espíritu, ¿cierto? Hay que evaluar mejor, hay que evaluar de manera más detallada nuestros modelos, ¿ya? Y eso ustedes lo van a hacer en su tarea número 2. ¿Sí? Ok, good. Ya. Entonces, vamos a compartir de nuevo la presentación. Los cambios de pantalla son a veces un poco tricky. Chicos, ustedes también pueden encontrar en la literatura esa famosa disyuntiva entre modelos de base física y modelos conceptuales. Y acá, bueno, dentro de lo que es los modelos de base física, en inglés ustedes se los van a encontrar como physically based, también como physically motivated o process based, ¿ya? Que en el fondo lo que intentan es describir todo lo que pasa con ecuaciones físicas. Ecuaciones físicas y ojalá utilizando leyes físicas que hayan sido derivadas de laboratorio o de experimentos, ¿ya? Entonces, los modelos de base física lo que hacen es intentar representar explícitamente tantos procesos físicos como sea posible, ¿ya? Entonces, bueno, cuando nosotros utilizamos modelos de base física, lo otro, y acá entramos de nuevo en el terreno de las corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas en hidrología, ¿ya? Todos los hidrólogos que utilizan, bueno, no todos los hidrólogos, pero gran parte de los hidrólogos que utilizan modelos de base física asume que lo sabemos todo, ¿ya? Lo sabemos todo y ¿por qué? Porque yo sé toda la física, ¿ya? Entonces, si sé toda la física, puedo meter toda la física en ecuaciones y después esas ecuaciones meterlas en un pedazo de código y hacer muchas simulaciones, ¿ya? Entonces, para correr estos modelos eventualmente yo necesito tener a mano mucha información, ¿ya? Como son de base física los parámetros, muchos de los parámetros o coeficientes de las ecuaciones tienen un sentido físico, ¿ya? Como por ejemplo todas las propiedades del suelo, ¿ya? La porosidad, el permanent wilting point, la conductividad hidráulica, el índice de área foliar, ¿sí? Eventualmente esos modelos suponen que yo tengo esa información distribuida en el espacio, ¿ya? Por otra parte, bueno, en general esto es común a todos los modelos, todos los modelos necesitamos como condición de borde el agua que está entrando al sistema que es la precipitación, ¿ya? Estos modelos intentan simular explícitamente variables de estado como el equivalente al agua en nieve, la humedad del suelo, intentan simular explícitamente todos los flujos que vimos en hidrología 1, ¿se acuerdan cuando vimos hidrología 1, procesos hidrológicos, infiltración, la generación de escorrentía por exceso de infiltración o flujo cortoniano, la escorrentía por exceso de saturación o flujo duniano, las pérdidas por intercepción, etcétera, ¿sí? Pero, también en alguna parte los modelos de base física recurren a este tipo de relaciones, relaciones funcionales o de cierre, ¿ya? Para poder conocer estados, o sea, perdón, para poder conocer variables de flujo en función de los distintos almacenamientos, y estas son las famosas parametrizaciones, ¿ya? La ecuación que yo tengo que meterle al modelo para calcular un flujo determinado y cerrar mi balance hidrológico, ¿ya? Y esto es súper importante, en el artículo, no sé si a alguien le llamó la atención esta oración, ¿ya? Que en alguna parte decía, bueno, el término de base física al final sugiere de manera implícita que cualquier otro modelo está malo. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Tienen alguna reacción apasionada respecto a esta afirmación? Si un modelo es de base física, ¿significa que los otros modelos están malos? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? O sea, es parte de la primicia de la verdad científica, o sea, la verdad, claro, científica, yo creo. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, todo lo que no está demostrado científicamente al final. ¿Y las observaciones son la verdad? Y ahí, con esa pregunta, es como, se les puede caer, se les puede caer toda la información. Las observaciones hidrológicas ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ¿cómo? Las observaciones hidrológicas, ¿qué creen ustedes? ¿Son la verdad? No. ¿Y por qué no? O sea, porque hay variaciones que están mal puestas, que no están con la respectiva mantención. Ya, yo creo que sí, porque al final igual se acerca mucho más a la realidad, o sea, tienen errores, pero se acerca mucho más a la realidad que definir a base física, porque a base física no siempre hay cosas obvias, o simplificaciones, yo creo que es súper difícil hacer un modelo a base física que represente realmente lo que está pasando. O sea, tendría que dar resultados que los podamos ver en la vida real, pues y eso pasa súper poco, por eso los modelos, hay mucha gente que no cree en los modelos. Claro, ¿y ustedes qué creen en los modelos? O sea, si es que se le aplica después inteligencia artificial, yo creo que se puede obtener resultados muy reales, pero un modelo de base física a priori, por lo que mencionábamos antes, como de la poca veracidad de las mediciones y cosas así, quizás no está acercando, pero con la inteligencia artificial yo creo que se puede llegar a algo más cercano. Con inteligencia artificial, guau, ahí entramos en otro, ¿todos saben acá qué es la inteligencia artificial? No, no mucho más. ¿No? ¿No mucho? Bueno, básicamente todas las técnicas de inteligencia artificial están orientadas a emular el comportamiento del cerebro humano. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre modelos de redes neuronales, ¿sí? Sí, por ahí sí. Entonces, uno eventualmente, ya, ya que voy a recurrir, ¡oh! ¡Ah! Maldición. Perdón. Share, 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 share. Whiteboard, ¿ya? ¿Todos pueden ver la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Básicamente, uno puede idealizar una cuenca como si fuera una neurona. Donde acá tengo la cabeza, bueno, está el cuerpo de la neurona y acá tenemos las dendritas. ¿Sí? Esta cuestión parece una zanahoria, pero, bueno, supongan que es una neurona, ¿ya? que eventualmente recibe estímulos, ¿cierto? ¿Sí? Y genera una respuesta de salida. ¿Ya? Entonces, existe una transmisión de información a partir de la neurona. Entonces, este es un ejemplo de un modelo que utiliza o se basa en inteligencia artificial, ¿ya? y eventualmente yo puedo relacionar esta salida con los impulsos de entrada utilizando funciones de transferencia, ¿ya? Y hay un montón de parámetros y que al final uno tiene que ajustar, ¿sí? El problema, y este es otro tipo de modelo, ¿ya? Del cual, en general... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un modelo distribuido? Porque al final lo que hace un modelo distribuido es que tiene muchas entradas y va asociando entre ellas una salida, ¿o no? Ya. Eso es súper buena pregunta, Felipe, ¿ya? Dentro de este curso lo que nosotros vamos a ver son modelos que intentan simular procesos, ¿ya? Entonces, por otra parte, ustedes tienen modelos basados en procesos, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Modelos basados en procesos y por otra parte están los modelos matemáticos o modelos de caja negra. ¿Sí? Entonces, una red neuronal es un tipo de modelo de caja negra. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que pasa acá. ¿Me entiendes? O sea, entran cosas y sale algo, pero tú nunca supiste por qué. ¿Se entienden? O sea, al final hay relaciones funcionales matemáticas, no sé, puede ser perfectamente una función lineal que te relaciona a tu respuesta a las entradas del sistema, es simplemente una función, ¿ya? Tú no estás haciendo un seguimiento de lo que está pasando al interior de tu caja. Y eso, en hidrología, en mi opinión, puede ser fatal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros en hidrología hacemos predicciones, ¿ya? para el caso particular de pronóstico, a nosotros nos va a interesar saber cuál es la condición inicial del sistema. ¿Sí? Al momento de tú generar un pronóstico, no da lo mismo si tú representas bien o mal cuánta agua tienes almacenada, ¿ya? Ya sea en la columna de suelo o en el manto aníbal al momento de generar un pronóstico, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es una desventaja, en mi opinión, que tienen los modelos de caja negra, ¿sí? que no representan, no van monitoreando estados o el almacenamiento de manera explícita. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? El silencio me hará deducir que se entendió al principio. Pero, pero entonces, como que usted dice que los modelos con inteligencia artificial pasarían a ser todos como de caja negra, no entendí eso. Sí, sí, son de caja negra porque al final tú tienes una función matemática que te relaciona salidas con entradas. ¿Ya? Y tú no sabes, o por lo menos los que se aplican en hidrología, tú no sabes qué es lo que pasa acá entre medio. ¿Sí? ¿Se entiende, Diego? ¿Se podría usar uno para comprobar el otro? ¿Cómo? ¿Se podría usar uno, por ejemplo, para comprobar si está el otro? ¿Uno es de caja negra y uno que no sea de caja negra? Ya, para lo que se podría, hoy, es una súper buena observación, Mijal, yo eventualmente podría combinar estos dos tipos de modelo para aplicaciones en las cuales yo quisiera hacer predicciones hidrológicas con modelos de base física que son computacionalmente muy caros. ¿Ya? Porque esa es una ventaja de los modelos de caja negra. Los modelos de caja negra son súper baratos computacionalmente. ¿Ya? En comparación con los modelos, con muchos modelos de motivación física. ¿Sí? Entonces, se han visto estudios donde lo que autores han hecho es entrenar un modelo de red neuronal ¿Ya? Para que pueda emular la respuesta de un modelo de base física pero con un tiempo computacional cientos de veces menor. ¿Se entiende? Y eventualmente ocupar ese modelo o surrogate model ¿Ya? Como ustedes lo pueden encontrar, surrogate model. ¿Sí? Eventualmente utilizarlo para hacer pronósticos hidrológicos. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de aplicación que ustedes podrían ver para combinar esos dos tipos de modelos. ¿Sí? Ahora, todo lo que es modelo matemático eso nosotros o modelos estadísticos nosotros lo tratamos en otro curso ¿Ya? Que es un curso de hidrología avanzada. ¿Ya? Por si a alguien le interesa más aprender sobre este tema. ¿Sí? Ok, entonces New Share volvemos a la presentación. Entonces, hoy interesante las opiniones respecto a si creen en los modelos o no. Como si creen en el viejito pascuero o no. se me quedó en el tintero otra pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mayor? ¿El error del modelo o el error de la observación? ¿O depende? Creo que el error del modelo o sea, perdón, sí, el del modelo yo a la observación igual le creo. En algunos casos puede que hayan problemas en las estaciones o que tengan un pequeño error de medición en el mismo instrumento pero yo diría que las observaciones son los si no le creemos a las observaciones entonces no tenemos nada, ¿no? Claro, exactamente. Depende del problema. Porque hay observaciones que son complicadas por ejemplo hay estaciones que están en desembocadoras de río y cómo me acabo de la idea. Lo deben calibrar y más son más chocos. Claro, o sea, es todo un tema lo que es la calibración de las curvas de descarga de las estaciones hidrométricas. Eso es algo que en estricto rigor se debería hacer seguido pero no necesariamente se realiza en la práctica. ¿Sí? Oye, pero ¿saben que el comentario de Jerónimo es súper bueno? Jerónimo dice ya, yo le creo a los modelos más que a las observaciones. Y el año pasado esto ya un poco anecdótico, el año pasado salió un paper donde los autores decían que al menos en el caso de la meteorología de montaña llegamos al punto en que los modelos meteorológicos son más creíbles que las observaciones de montaña en cuanto a la precipitación. y cuando yo vi eso fue como ¡guau! Así o sea, a ese punto ellos diagnosticaron el sesgo en las precipitaciones de montaña a tal punto de que ya en realidad a esto no le puedo creer y mejor corro un modelo climático regional. o sea, yo al menos quedé súper impresionado al respecto y de hecho en el balance en el proyecto del balance hídrico de Chile nosotros hemos detectado que efectivamente existen sesgos súper importantes al medir precipitación sobre todo cuando tenemos eventos de nieve. ¿Sí? Entonces de hecho hace poco Tomás que yo sé que ha trabajado con María y con Jerónimo él hace poco generó una versión de CR2MED que es el producto meteorológico que nosotros utilizábamos en el balance incorporando ese sesgo o error producto de mediciones de precipitación ¿ya? Sobre todo en zonas de alta montaña y al final el producto del Tomás impresionante nos daba mucha más agua en la cordillera de la que teníamos antes ¿sí? Y al final es increíble porque todos esos sesgos cuando ustedes corren modelos hidrológicos ¿ya? Y ustedes no sé calibran los modelos hidrológicos y les falta agua ahí uno entra a sospechar de la meteorología ¿sí? O sea ¿hasta qué punto creer creerle la meteorología que corrieron ya sea con un modelo o con observaciones ¿sí? Entonces hay un concepto chicos que es súper importante y que nosotros vamos a ver la próxima clase ¿ya? Que es el de asimilación no sé si ustedes alguna vez lo habían escuchado asimilación de datos ¿alguno de ustedes lo había escuchado antes? ¿no? Al parecer no bueno básicamente la asimilación consiste en combinar combinar modelos imperfectos ¿ya? imperfectos con observaciones inciertas ¿sí? ¿y eso para qué? para eventualmente corregir corregir las variables que están siendo simuladas por un modelo ¿sí? Entonces la próxima clase vamos a hablar de este concepto a grandes rasgos además vamos a hablar de las componentes que tienen los modelos hidrológicos desde el punto de vista de perspectiva del sistema ¿ya? Profe, no entendí mucho eso como que un modelo malo alimentado con observaciones malas ¿y eso arregla el modelo? A ver wait un modelo malo alimentado con observaciones malas puede arreglar el modelo eventualmente eventualmente te puede te puede ayudar a ver lo que pasa es que hay un trade-off hay Felipe eventualmente entre tu observación y tu modelo uno de los dos va a ser más creíble ¿cierto? Entonces si tú conoces el error asociado a tus observaciones y si tú tienes de alguna forma una representación del error de tu modelo ¿sí? tú puedes combinar ambas cosas para obtener un producto menos incierto ¿se entiende más o menos la idea? esa es la idea combinar dos cosas que tú sabes que son imperfectas para obtener algo intermedio y que te dé la información que tú necesitas ¿sí? Chicos acá hay muchos ejemplos de modelos de base física ¿ya? Bueno ah no perdón viento hoy me abrezco el Pancho Vidal viento ya este es el ejemplo del Community Land Model ¿ya? esta es la versión 4.5 el Community Land Model es la componente hidrológica del modelo CESM donde tengo el lapicito CESM que es el Community Earth System Model este es uno de los famosos GCMs o modelos climáticos globales que se utilizan para simular el clima del mundo tanto presente como futuro ¿ya? entonces la componente hidrológica es CLM y si se fijan CLM trata de simular cosas que que uno no pensaba que se podían simular ¿ya? como por ejemplo la fotosíntesis ¿ya? o los flujos de carbón que se generan durante el proceso o sea si se fijan no solamente este modelo está tratando de simular la hidrología que aparece acá sino que también todo lo que son los flujos energéticos y también los ciclos biogeoquímicos ¿ya? entonces en resumen al final ustedes pueden encontrarse con con modelos tan sofisticados como ustedes se puedan imaginar ¿ya? y que al final bueno ustedes van a querer aplicarlos dependiendo de las preguntas que ustedes quieran resolver ¿sí? bueno y al otro extremo uno puede tener cosas tan complicadas como esta y al otro extremo están los modelos conceptuales ¿sí? modelos conceptuales que al final lo que intentan es proveer una descripción a macroescala ¿ya? cuando digo macroescala es por excelencia simplemente describir una respuesta a escala de cuenca que al final concentra todos los procesos que están ocurriendo a escala más chiquititas ¿ya? entonces los modelos conceptuales el nombre está súper bien puesto modelos conceptuales porque conceptualizan de manera muy simple dónde se almacena el agua y hacia dónde va en el sistema que ustedes quieran modelar ¿ya? entonces al final los modelos conceptuales se basan en ecuaciones o parametriaciones súper simples ¿ya? que describen una respuesta a gran escala y a una respuesta y la respuesta por excelencia va a ser el Q ¿ya? o LTE ¿sí? una respuesta a gran escala que proviene que nosotros ya sabemos que proviene de heterogeneidad de escalas más chiquititas ¿ya? entonces eventualmente los modelos conceptuales requieren parametriaciones que a la vez tienen supuestos de forma ¿ya? y también va a requerir calibración de parámetros y este chico tendría a ser la otra escuela de pensamiento ¿ya? por otra parte hay gente hay muchos colegas en la comunidad hidrológica que piensa ok lo sabemos todo entonces lo podemos simular todo ¿ya? y por otra parte dentro de los modelos conceptuales está la otra escuela donde los hidrólogos piensan que bueno en realidad yo no sé nada yo no sé nada y eventualmente puedo aprender todo todo lo que yo necesite aprender mediante calibración ¿ya? o ajuste de parámetros de mi modelo hidrológico ¿ya? ¿qué creen ustedes en modelos GR4J? hemos visto dos tipos de modelos modelos concentrados versus modelos distribuidos ¿ya? y modelos de base física versus modelos conceptuales los modelos GR ¿qué tipo de modelos son? no he buscado nada de los modelos GR no he buscado nada de los modelos GR ¿alguien que ha empezado a hacer su tarea o que o que haya abierto alguno de los papers de los modelos GR y haya visto el monito? ¿no? bueno básicamente los modelos GR un modelo como el GR4J entredía en el terreno de lo que es un modelo conceptual ¿ya? y un modelo concentrado a no ser a no ser que ustedes lo acoplen con el módulo de nieves que considera bandas de elevación ¿bien? pasaríamos de un modelo concentrado a un modelo semi-distribuido ¿sí? ya entonces bueno los modelos conceptuales incluyen un menor número de procesos hidrológicos y la termodinámica olvidenlo o sea casi esto prácticamente es ignorado ¿ya? en los modelos hidrológicos conceptuales ¿ya? y acá bueno los modelos conceptuales yo los puedo implementar de manera concentrada o semi-distribuida y esto es súper importante chicos no confundir con la componente conceptual de cualquier modelo y acá entramos al terreno de la semántica no sé si usted alguno de usted ha tomado modelación de aguas subterráneas ¿ya? con bueno ya ni sé quién lo da pero en aguas subterráneas nosotros en aguas subterráneas se utiliza el término modelo conceptual para referirse a lo que en hidrología nosotros llamamos el modelo perceptual ¿ya? que es básicamente el conjunto de está sonando agua por ahí parece que alguien está bueno anyway voy a hacer como que no escucho ya no confundir entonces en términos de semántica la componente perceptual o el modelo perceptual de la hidrología con el modelo conceptual de las aguas subterráneas este es un ejemplo de modelo conceptual el famoso modelo sacramento al cual yo les hablaba la clase pasada ¿ya? donde nosotros y de nuevo la palabra tiene una razón de ser es conceptual porque conceptualizamos ¿ya? los distintos almacenamientos como si fueran estanques ¿ya? entonces hay una zona superior hay una zona inferior ¿ya? donde hay bueno hay un flujo de percolación acá se genera escorrentidad superficial desde este tanque además se genera flujo intermedio y finalmente se genera flujo base para finalmente dar una respuesta integrada del sistema ¿sí? y como este modelo existen muchos modelos que conceptualizan el ciclo hidrológico de esta forma ¿ya? finalmente no no es finalmente este es un tercer tipo de modelo que se refiere a la arquitectura entonces hay modelos que son espacialmente continuos versus modelos que discretizan lo que está pasando desde el punto de vista de estanques chicos ¿me escuchan bien? no yo me había cortado no sé si en mi internet o no medio cortado yo también medio cortado ahora escucho bien pero antes se cortó harto rato se cortó harto rato wow o sea como no harto rato pero un par de demonios ya ahora sí para el video así que espero que ese problema no persista chicos hay modelos espacialmente continuos versus modelos de estanque ¿ya? los modelos espacialmente continuos son los que tienen ecuaciones que se desarrollan a la microescala ¿ya? esto es particular o sea el ejemplo por excelencia son todas las ecuaciones de conservación que nosotros vemos para representar los flujos en el suelo ¿sí? y posteriormente esas ecuaciones uno las aplica a elementos de modelación individual ¿ya? y acá entraría el clásico ejemplo de la columnita de suelo ¿sí? que casi todos los modelos de land surface simulan lo que pasa en el suelo como si fuese una cajita ¿ya? donde tenemos distintas capas de suelo ¿sí? y existe flujos verticales de humedad ¿sí? y esos flujos verticales dentro de lo que es la zona no saturada se simulan con la ecuación de Richards ¿ya? que era la ecuación de conservación de masa que vimos en hidrología uno ¿ya? y al final ¿cómo se resuelven ¿cómo se resuelven esos flujos mediante gradientes verticales? ¿ya? bueno como dice acá ya los modelos de los flujos del modelo son calculados en base a solución alguna solución numérica utilizando gradientes espaciales ¿ya? y por lo tanto nosotros tenemos un cierto grado de un cierto grado de discretización espacial dentro de la columna de suelo ¿ya? entonces modelos de tipo estanque es súper intuitivo ¿ya? simplemente se basa en que en lugar nosotros de tener una columna de suelo con distintas capas donde yo vaya resolviendo los gradientes de manera numérica yo voy a resolver lo que pasa como si fueran estanques separados ¿sí? donde el flujo de salida de cada tanque va a ser función de el almacenamiento del estanque superior ¿sí? entonces bueno todo lo que es el intercambio de agua vertical y horizontal se representa de manera simplificada ¿no? se cerró la pantalla sí ahí sí fui yo el que me conduríe y creo que ahora sí se volvió a ver ¿ya? sí entonces bueno las implementaciones concentradas de modelos conceptuales generalmente se basan en estanques ¿ya? y otra cosa que es súper importante los modelos conceptuales ya sea semi distribuidos también pueden tener mecanismos basados en gradientes ¿ya? para intercambios de flujo interno o sea al final en resumen chicos cuando uno habla de taxonomía de modelo uno se puede encontrar con combinaciones que pueden parecer poco intuitivas pero que al final existen ¿ya? este ejemplo lo habíamos visto en la clase pasada modelos tipo estanque y esta es la plataforma superflex ¿sí? en el update ¿los modelos tipo estanque son distintos a los modelos espacialmente continuos entonces? exacto son distintos a los modelos espacialmente continuos como que va resolviendo decía como a microescalas y después integra esa respuesta ¿cierto? a ver déjame recurrir al lapicito ya en los modelos tipo estanque lo que nosotros tenemos Felipe es que a ver ¿qué ejemplos van acá? yo creo que este puede ser un buen ejemplo ¿ya? todos los almacenamientos van en estanques separados ¿ya? donde la parametrización asociada la parametrización de este flujo de salida va a depender de este almacenamiento la parametrización de este flujo va a depender de este almacenamiento y esta parametrización no es necesariamente igual a esta parametrización ¿te fijas? o sea son bloques independientes es como los legos ¿te acuerdas o no? es como tener un lego pero sin pegarlo tengo un lego acá un bloque de lego acá otro bloque de lego acá ¿sí? y tengo distintos flujos ¿sí? entonces los modelos basados en el continuo desde el punto de vista de la arquitectura ¿ya? reemplazan estos legos separados por bloques que están pegaditos ¿ya? y donde tú vas a ir resolviendo estos flujos como un gradiente entre lo que pasa acá y lo que sucede acá ah ya como que ¿se entiende? ahí representan el mismo fenómeno claro o tú puedes utilizar la misma ley física ¿ya? la misma ecuación de Richards la utilizáis pero en el fondo lo que tú haces es discretizar esto de manera espacial e irla resolviendo no sé por ejemplo con un esquema de diferencia finita un esquema el mismo esquema numérico la misma ecuación pero vas resolviendo bloque a bloque ¿ya? y existe cierta coherencia filosófica en la manera en que tú estás resolviendo esto ¿ya? en cambio en el modelo de estanque tú tienes estanque separado y el estanque de arriba no está ni ahí con el de abajo ¿te fijas? esa vendría a ser la diferencia ¿ya? ¿pero qué? sí que si podría dar un ejemplo todavía no me queda muy claro ni logro cómo identificarlo como dos diferencias del ejemplo que sale ahí estanque en paralelo y estanque en serio si podría decir algún como fenómeno físico que se represente de esa forma un fenómeno físico que represente esa forma el que sabes que Mijal más que fenómeno físico yo pensaría porque a ver todos estos modelos lo que hacen es intentar reproducir un comportamiento a macro escala a escala de cuenca derechamente a la escala de cuenca entonces si esto existe o no va a depender de tu sistema ¿te fijas? entonces quizá puede haber algún sistema físico o alguna ladera diablos puede existir y creo que en el paper de Fenicia del 2014 hay un ejemplo donde este tipo de modelo funciona pero no lo tengo ahora mismo al tope de mi mente pero quizá podría tener un sistema donde existe acá infiltración y el agua se va directamente hacia acá o se almacena en esta unidad para posteriormente pasar a esta unidad antes de generar la escorrentidad superficial ¿te fijas? y acá nunca pasó nada ¿sí? entonces no tengo un ejemplo ahora mismo al tope de la mente lo voy a revisar pero por mientras te sugiero que veas este paper porque ahí es donde se comparan estos distintos tipos de modelo para simular precisamente sistemas hidrológicos que son muy distintos entre sí desde el punto de vista del suelo y la geología ¿ya? chicos y esto es lo último que vamos a ver que son filosofía esto ya es filosofía de modelación bueno así como existe en la literatura en las artes hay filosofía en hidrología también hay filosofía ¿ya? como en el fondo filosofía sobre cómo nosotros deberíamos pensar al abordar un problema de modelación ¿sí? entonces la estrategia de modelación bottom up básicamente se basa en razonamiento inductivo comenzando en que yo conozco súper bien qué es lo que pasa a escalas más chiquititas ¿ya? y eventualmente ese conocimiento lo puedo escalar para reproducir el comportamiento que se observa a la escala de cuenca ¿ya? un ejemplo de razonamiento inductivo ¿ya? dado que estamos en tiempos de coronavirus ¿ya? un ejemplo de razonamiento inductivo podría ser no sé yo tengo síntomas de coronavirus ¿ya? y yo sé tomé un termómetro me tomé la temperatura a 38 grados ¿ya? tengo síntomas de coronavirus entonces todo mi edificio tiene síntomas de coronavirus entonces todos tienen coronavirus ¿se entiende? ¿no? es como un ejemplo en el que yo parto de un hecho ¿ya? a una escala chica para después generalizar una respuesta a la escala grana ¿ya? entonces pasándome de este ejemplo a la hidrología ¿ya? se basa en la premisa de que yo sé eventualmente lo que está sucediendo a escala pequeña ¿ya? entonces puedo llegar a un set de ecuaciones en derivadas parciales que describen conservación de masa y energía y que eventualmente yo puedo ir agregando en el espacio para obtener una respuesta del sistema a la escala de cuenca y acá entran los bullies a criticar este enfoque ¿ya? porque muchas veces las conclusiones se basan en evidencia débil y la evidencia puede ser débil en el sentido de que es totalmente factible que mis datos no sean capaces de sustentar un modelo que se base en un enfoque botomán ¿ya? entonces típicamente ustedes se van a encontrar en literatura con modelos que son espacialmente distribuidos de base física y espacialmente continuos a los cuales se asocia una filosofía botomán y quería mostrarles en esta clase este paper que se publicó el año 69 cuando el hombre fue a la luna ¿ya? o sea imagínense la época del mito apareció este paper que dice Blueprint for a Physically Based Digitally Simulated Hydrologic Response Model ¿ya? creo que la clase pasada les mencioné Blueprint básicamente Blueprint uno lo podría traducir a una guía ¿sí? o una hoja de ruta ¿ya? donde en este paper aparecieron tres preguntas imagínense hace más de 50 años ¿ya? donde Frizi Hardland decía ok ¿tenemos derivaciones matemáticas para procesos hidrológicos disponibles? ¿ya? ¿son esas interrelaciones comprendidas? ¿ya? ¿es posible medir o estimar parámetros hidrológicos? ¿ya? ¿tenemos tenemos la capacidad computacional para hacer estas simulaciones de almacenamiento y flujo? o sea hay tres preguntas que son fundamentales una que tiene que ver con derivaciones matemáticas de procesos físicos otra que tiene que ver con parámetros y otra que tiene que ver con con limitaciones computacionales entonces la pregunta y les tiro la pelota a ustedes ¿qué creen ustedes estas preguntas están resueltas o no? 50 años después yo creo que no porque o sea cada vez si bien ha avanzado mucho la tecnología cada vez van unos waves complejizando aún más sus modelos y entonces voy a necesitar cada vez un computador más poderoso para poder hacerlo correr y como que un ciclo quizás hasta infinito en que yo todo el tiempo puedo ir complejizando mis modelos para tener respuestas más agotadas y no sé si quizás estas respuestas simplemente no 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 tienen o sea estas preguntas no tienen respuesta si alguien tiene alguna otra opinión al respecto de estas preguntas son relevantes todavía o no pero ya y las de la respuesta en realidad son súper relevantes todavía bueno les voy a subir este paper para que lo vean tiene un nivel de detalle que es ridículo respecto a cómo debería ser porque el paper trata de ser una guía de cómo deberíamos modelar qué es lo que pasa en la columna de suelo cómo se debería generar la escorretilla por exceso de saturación cómo deberíamos idealizar lo que pasa dentro de la red de dentro de la red hidrográfica ¿ya? Entonces ¿Ese guía se ocupa en los modelos de hoy en día? Si se ocupa todavía oh qué buena tu pregunta yo les subí otro paper a cursos ¿alguien ha hecho clic en alguno de los papers que no sean obligatorios? ¿Este ramo? Del modelo que van a ocupar en la tarea ¿no? Ya súper o sea no no es súper aprovechen la cuarentena para leer o sea a mí me encantaría tener tiempo para leer muchos papers pero hay un paper que les subí que se publicó hace tres años ¿ya? que se titula La evolución de los modelos basados en procesos The Evolution of Process-Based Hydrological Models y el paper es súper chero porque está alineado en torno a responder esas tres preguntas ¿ya? Entonces tu pregunta era que si se utiliza todavía ese blueprint la respuesta es sí o sea todavía estamos tratando de responder esas preguntas ¿ya? ya y finalmente el enfoque top-down es el que se asocia típicamente a los modelos conceptuales ¿todavía pueden ver la presentación ¿cierto? Sí ya súper ya los modelos top-down se basan en razonamiento deductivo ¿ya? que básicamente consiste en aprender a partir de lo que yo observo ¿ya? entonces por definición y chicos esto es súper importante por definición este enfoque top-down se basa en testear hipótesis ¿ya? entonces cuando hablamos de testear hipótesis es cuando nos sirven esquemas como este ¿sí? entonces una hipótesis vendría a ser ok ¿qué ecuación utilizo para este flujo? otra hipótesis podría ser ¿necesito un estanque inferior o solo un único un estanque me basta para el modelamiento de mi sistema ¿ya? son hipótesis que uno eventualmente puede elaborar y testear ¿ya? entonces acá entramos hay otro tipo de bullying que se le hace a este enfoque ¿ya? que es bueno hay la falta de criterios valios para rechazar hipótesis ¿ya? y que bueno este enfoque claramente depende en procedimientos de testeo que sean rigurosos ¿ya? utilizar bien todos los datos que se tienen ¿ya? para rechazar o aceptar ciertas hipótesis ¿ya? entonces típicamente este enfoque se asocia a modelos concentrados conceptuales y de tipo estanque ya esto me lo voy a acertar porque es demasiado complejo yo creo que bueno acá hay un resumen en general chicos como take home message yo les puse un resumen acá con los puntos para que lo puedan digerir y masticar básicamente esto es exactamente lo mismo que aparece en la lectura número uno de este curso y el gran mensaje para ustedes es que al final no sean talibanes ¿ya? hay distintos tipos de modelos para resolver distintos tipos de problemas ¿ya? entonces uno siempre debería tratar de de advocar por reconciliar distintas posturas para obtener la mejor respuesta o disminuir la incertidumbre en la respuesta que yo quiero conseguir ¿ya? entonces eso no se les olvide nunca chicos que cuando ustedes aplican cualquier tipo de modelo en este este es un curso de hidrología pero esto puede aplicar perfectamente a modelos ambientales ¿ya? o modelos climáticos al final todos los modelos numéricos son un conjunto de hipótesis ¿ya? y esas hipótesis idealmente la idea es testearlas ¿ya? y sacar el mejor provecho posible de los datos que ustedes tengan disponibles para contrastar información de su modelo con información de los datos ¿ya? y muchas veces el error no está tanto en el modelo y esto voy a ocupar el lápizito para encerrar la forma la forma en que usted aplica el modelo ¿sí? muchas veces eso es lo que le puede generar resultados que no sean satisfactorios ¿ya? y estos críticos chiquillos sobre todo cuando ustedes quieren hacer predicciones en hidrología cuando quieren hacer pronósticos cuando quieren hacer proyecciones de impactos de cambio climático ¿ya? la forma en que ustedes aplican sus modelos hay que tener bastante cuidado en eso ¿sí? y ¡wow! esta fue una súper súper clase súper larga espero que su cerebro no esté a punto de freírse ¿alguien tiene preguntas? ¿comentarios? no yo no voy a prender la camarita amiga si quieren pueden prender sus cámaras para plantear preguntas inquietudes dudas ¿alguien quisiera hacer algún comentario respecto a lo que hablamos hoy día? ¿no? ok chicos como siempre esta clase va a quedar grabada tengo una duda acá ¿cuántas tenemos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 falta alguien falta alguien ah ya sé quién falta falta el Diego Cáceres Cáceres ¿alguien ha sabido su compañero de Diego Cáceres? pero hay dos Diegos sí hay dos Diego hay Diego Pinto y Diego Cáceres pero no veo Diego Cáceres pero no los integrantes los participantes hay dos Diegos hay dos Diegos le falta alguien porque tengo 13 personas inscritas en este curso entonces la pregunta es si esa persona está bien porque tengo a Jerónimo tengo a los dos Diego Diego por dos tengo a Mijal ¿y a Javiera? tengo a Javiera bien Nicolás la Javiera eliminó la Javiera Bravo tengo a Felipe tengo a Cata tengo a Alejandro tengo a la Xiomara falta el José o no? María ah José Villegas falta sí toda la razón hoy muchas gracias ok lo que pasa es que si hay gente que falta por más de un día seguido hay razones para preocuparse eso chicos espero que tengan un hermoso día de encierro y eso bueno si no hay preguntas yo me voy a quedar dando vueltas un rato por si alguien quiere conversar sobre algún tema del curso o plantear alguna duda lo que sea me voy a quedar unos 15 minutos más dando vueltas eso ha sido todo por hoy por favor si tienen cualquier tipo de feedback yo no soy youtuber así que todo esto es un experimento para mí si tienen algún feedback de cómo se podrían mejorar las clases por favor mandalo por internet y eso cuídense y en la tarde hay clase auxiliar no lo olviden así que adiós chau 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 Gracias.